Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Bueno, ya podéis ver ahí un poquito lo que tengo, tengo el burro cargadito, 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 de básicos de primavera, y bueno, esto es un haul de Shein, os voy a enseñar todo lo que me he pedido en esta ocasión, tengo bastantes cosas, tengo dos pares de zapatos, ropita, ropa de casa, bolso, y bueno, si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicos y chicos, en esta ocasión he pedido unas 15 prendas más o menos, y he pedido un poco de todo, he pedido muchos básicos, 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 que considero que todo combina con todo y todo genial, pues tanto de ropa como gabardina, trajes muy ponibles, en fin, os voy a empezar a enseñar los complementos. Lo primero que os enseño es estos dos bolsos de aquí, que son prácticamente iguales, pero en dos colores diferentes, y diréis, ¿por qué? ¿por qué te has pedido dos bolsos iguales? Y bueno, a mí el que más me interesaba era este color, me gustaba mucho, es como negro y crema casi blanco, con su asita imitando a madera y tal, pero ponía que quedaban dos unidades, entonces como siempre nos dicen, este vídeo en colaboración con Shane, yo elijo las prendas, pero me las mandan ellos y siempre me dicen que mande prendas lean extra por si algo está agotado, que me manden lo que mando extra. Entonces, como este ponía que solo quedaban dos unidades, el lean extra, puse este que era el segundo color, creo que estaba en tres colores, pues puse este que era el segundo color que más me gustaba, o sea, me gustaban los dos, me gustaba un poquito más este, pero puse los dos. ¿Qué pasa? Que me han mandado los dos, que aunque de este quedaban pocas unidades, pues al final me han mandado los dos. Creo que es un básico de primavera-verano, no lleva cremallera, no va forrado, no es rafia, que la rafia se suele estropear, es estilo como cuerda, por aquí es como de cuero y el mango, que le tengo que quitar el plastiquito, pues imitando así como a bambú, pero es plástico, ¿vale? Y bueno, me parece un básico para ir con vaquerito, así como voy a la misma, pues yo, y llevar tus cuatro cositas, la botellita de agua, un pañal, yo en el caso mío que soy mami, y la cartera y cuatro cositas, eso sí tenés cuidado porque va abierto y es fácil meter la mano. Y bueno, tiene un precio bastante económico, lo estaréis viendo por pantalla, y me ha gustado mucho, tanto en un color como en el otro. Uno ya se lo tengo adjudicado para la mamá, que se lo voy a regalar a mi mami. Así que nada, me meto con las sandalias y me quito de en medio los complementos. En esta ocasión he pedido dos pares de sandalias, uno de ellos son estas marrones con estas perlitas, esto es un clonazo de Zara, y clonazo Zara y las tiendas de esta Malocos, han hecho un clon de, creo que es la marca Hermes, una marca carísima. Y bueno, son chanclas de pala, es marroncito, pero que lleva la gracia de que lleva las tres perlitas. Me han parecido muy básicas, muy para el día a día, lo mismo con unos vaqueros, cualquier estos de parte de arriba, una blusa blanca, camiseta blanca de tirantes, y tu bolsito, y me parece que va bien. Bien, estas son unas, y las otras son muy parecidas, también en marroncitos, pero vienen más cerradas. En las dos he cogido un 39, yo suelo tener un 38, pero bueno, con el tablaje de talla, te vas guiando el número que tienes que coger. Todo el calzado viene en su caja de cartón, viene bien protegido para que no se deforme, y bueno, en esta ocasión me he pedido estas, que también me gustan muchísimo, son como trenzaditas, la suela es de goma, pero vienen cerradas por atrás. Que también con un vaquero, y cualquier blusita, así como la que llevo yo ahora mismo, una blusa blanca, el cinturoncito en marron, creo que va genial, y también viste mucho. Así que estas han sido mis adquisiciones de complemento, y ahora ya nos metemos con la ropa. Y bueno, lo primero que os enseño es un pijama, pijamita así de entretiempo, es de la marca Daisy, o sí, creo que se pronuncia así, Daisy, y es este pijamita de aquí, el pantalón es de gomilla, con la pierna ancha, y lo tenía ahí en varios colores, creo que en rosa y crema, yo me lo he pedido en amarillito o beige con crema. Y lo que más me ha gustado de este pijama, es que el pantalón es así anchito, fresquito, pero es que la parte de arriba es así de mona, de bonita, tiene el detalle este. Es así en pico, lleva el tirante como de crochet, y es sueltecito. Y a mí las cosas que sean sueltecitas, pues me ganan. Por comodidad, para estar en la casa, para dormir, me ganan. Así que este ha sido el pijamita que he cogido en esta ocasión. Y os enseño dos cardigans, o rebequitas, o como le llaméis vosotras, en rayas marineras. El primero es rebequita crop, cortita, que también me parece que hace muy buenas combinaciones, para ahora, para la época de primavera. Puñito más cerrado, la lana, os enseño un poco más de cerca el punto que tiene. Y lo que me ha ganado, lo que más me ha gustado, han sido los botones con perlita. Es corta, pero es anchita, es crop top, ya os digo. Pero me parece muy mona, pues para llevar en el bolso, para llevar, por si en la noche refresca, lleva en el bolso. Una rebequita me parece que es ideal. Y también me he pedido este jersey de aquí, que es muy veraniego, o sea, muy primaveral, porque es muy, 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 muy finito. Es ancho, ya lo podéis ver, lleva el negro mezclado con crema. Lleva cremallerita por aquí, para que el escote se haga bastante, pues bastante abiertito. Y lo mismo, con unos vaqueros, una de tirantes de bajo, por si te da frío, pues una manguita. Ya os digo que es un tejido muy, súper, súper finito, pues más de primavera-verano. Es muy finito, por si te da un poco de fresquito poder ponerte un jersey finito por encima. Me parece también precioso. Y a mí es que las rayas marineras, ya estáis viendo, que me gustan mucho. Me gustan mucho para la temporada primavera. Y en otoño también. Y en invierno también me gusta, pero primavera lo veo ideal. Y ahora vamos a empezar con la ropa de hielo. Me meto con este traje de chaqueta en tono negro, lo tenéis también en tono crema. Y lo que me ha gustado mucho de este traje de chaqueta, que si no me equivoco lo pedí en talla M, y tenía un precio muy económico, es el pantalón. Que os lo enseño por aquí. Bueno, la chaqueta estáis viendo, corte de chaqueta normal, con su botoncito, bolsillo, pues falso. Y bueno, no lleva forro, por deciros cosas, sí lleva hombreras, no lleva, no va forrado, pero bueno, un traje de primavera, para que no sea demasiado caluroso. Y el pantalón lo que me gustó mucho es que lleva pincitas, lleva subbolsillo, y es recto, de pantalón recto. Y me gusta mucho en plan, para combinarlo con una camiseta blanca, ya sea de tirante, ya sea de manga corta, y deportivas. Con las Conver o con una deportiva blanca, me parece que va arreglada, va muy cómoda, y va arreglada pero informal, no sé si me explico. Me parece que en fondo de armario tenéis un traje así, más informal, y ya os digo que lo tenéis en color negro y en color crema, ¿vale? Siguiente cosa que os enseño, este era de la marca Daisy, creo que también, os lo digo ahora mismo, me suena a mí que sí. Sí, de la marca Daisy, talla M. Esta chaqueta que me parece ideal, ideal, es preciosa, me acerco para que la veáis. Es ideal para primavera, lleva sus bolsillos, lleva su cremallera, el corte es súper bonito, lleva en los hombros esta trabilla, y en las manos igual, ahí podéis ver, me parece preciosa. Lleva para que las rices de aquí de la cintura, pero vamos, yo la dejaría así anchita, es croc, y me parece un básico de armario, pues eso, como cualquier cosa, pues para las tormentas estas de primavera, para llevar una manguita, que por la mañana hace frío, que por la noche vuelve a hacer frío, que a medio día hace mucha calor, pues prendas de estas te salvan tanto la primavera como el otoño, y además el color verde militar no me puede gustar más. Basiquísimo, de armario, y un color muy ponible, me ha gustado muchísimo. Luego os traigo una propuesta, que este traje lo cogí yo más pensando, porque me gustó mucho la chaqueta, es un traje de dos piezas, le puede sacar mucho partido, pero lo cogí pensando en la chaqueta. Y es que esta temporada se han llevado muchísimo las chaquetas de tweed croc, es decir, cortitas, y esta pues lo llevaba cortita. No trae forro, va el croc, así tal cual, la tela, me acerco para que lo veáis, pero es divina, es muy bonita, lleva esos botones, y debajo, o sea, es un conjunto de dos piezas, yo lo cogí por la chaqueta, pero venía con este vestido tan mono, que ahora me lo habréis puesto, que es de tirantitos, lleva el mismo tejido, que si tenéis cualquier evento, una comunión, cualquier bautizo, cualquier evento que tengáis, pues me parece muy acorde, lleva un hilito dorado, no sé si se aprecia, en cámara, ahí lo podéis ver, y va con tu vestido de tirante, y con tu chaquitilla, por si luego refrescáis, me parece que es un traje muy... muy ideal para los eventos, para las BBC, bueno, bodas no, pero para comunión y bautizo sí lo veo adecuado. Luego, una camisa celeste, me apetecía mucho tener una camisa celeste, larguita, larguita, para vaqueros, incluso para los shorts cortos, y una de tirante blanca debajo, y dejarte la blusa abierta, me parece ideal. Esta la he cogido que lleva algodón, es también de la marca Daisy, talla M, me gusta mucho esta marca, ya os estáis dando cuenta que he cogido varias prendas, y trae la composición 70% algodón, que es más fresquito, es verdad que es arrugana, pero el tejido es más fresquito, y pues muy ideal para esta primavera. Os la enseño por aquí, detrás lleva su fuelle, lleva un bolsillito, y una blusa básica celeste, pero de rayitas, no sé si se aprecia el estampado, os lo acerco, pero no es el típico celeste, es celeste con rayitas. Lo siguiente que os enseño es un pantalón vaquero blanco. Yo tengo los típicos pantalones vaqueros blancos pegados, pitillos, entubados, y me apetecía mucho tener uno así, mon. Ya os digo que son vaqueros, lleva sus bolsillos, la parte del culete es así, con sus dos bolsillos, y la pierna es ancha, pero se entuba un poquito abajo. Me estaréis viendo cómo queda, pero lo tengo en mente con un top de canales en rayas azul marino y blancas que me compré en Primarket de temporada, y creo que le va a ir ideal, ideal a este pantalón. Lo cogí pensando en esa parte de arriba, así que me estaréis viendo también cómo queda, y de este del pantalón yo me he cogido, ¿qué talla me he cogido? Siempre me cojo la talla M o la 38, porque no le veo etiqueta ninguna. Aquí sí, lo pone aquí, talla M 38, ¿vale? Siempre esa talla es mi talla habitual y me suele quedar bien. Esta chaqueta, tengo un poco amor-odio con ella, y es que me gustó mucho la vid de mucha calidad. Al llegar, es verdad que me he dado cuenta que no va forrada, pero es que las chaquetas de primavera yo creo que aligeran, y además con el tejido tweed aligeran y les quitan los forros para que no abriquen tanto, para que no sean tan calurosas. Los bolsillos son de adorno, lo he hecho en falta que no sean bolsillos verdaderos. Los botones están bastante bien en doradito, y eso, lleva el hilito dorado. Es muy parecido al traje este de dos piezas con la chaqueta croc. La chaqueta entalla muy bien, va muy entalladita, muy ajustadita, y me parece también un básico con un vaquerito de primavera. Me ha gustado mucho. Y para terminar, creo que sí, son las dos últimas prendas, he cogido dos chubasqueros, no chubasqueros no, he cogido dos cortavientos tampoco, gabardinas, sí, esa es la palabra, gabardinas. Una es negra, o si es azul marina, es muy, muy, muy oscuro, casi negro. Esta de aquí me parece muy básica, no va forrada, es un tejido muy fino, es justo para la primavera. Ahí podéis ver los botoncitos, así como haciendo madera. Y lleva bolsillitos, lleva su cinturón, y bueno, es pues como, es una gabardina para hacer tu outfit, darle un punto más, pues con más estilo. Y llevar una prenda larga, pero que no te abriguen nada, porque, pues eso, en primavera ya hace calorcito, justo para quitarte el fresquito de la mañana y el fresquito de la noche. Me parece ideal, la recomiendo mucho, tiene un precio muy económico, y le da el rollazo, pues tiene todos sus detalles, y le da mucho rollo a los outfits. Y luego tenía muchísimas ganas de tener una gabardina en tono verde. Es el mismo, mismo verde que está ahora mismo, la tenéis esta gabardina también en Estradivario. Creo que tiene un precio en Estradivario de 39,99. Y aquí rondaba los 30 euros, si no me equivoco, cuando la eché yo en la cesta. También es de la marca Dyson y es talla M. Y ahí la podéis ver. Es un... pues es una gabardina con sus detalles. Aquí trae las trabillas en la manga, en el hombro y por detrás lleva su corte de gabardina, su lazada, y bueno, estaréis viendo también en pantalla cómo me queda, pero me ha gustado muchísimo. Lo mismo, no lleva forro, la tela es finita, pero justo, justo, justo ideal para... pues para los días así de primavera y luego en el otoño sé que las dos gabardinas le voy a sacar muchísimo partido de cara luego ya a la siguiente temporada. Y bueno, chicas, deciros que... ya lo habréis visto a lo largo del vídeo por pantalla. Tengo código de descuento, Elena García 15, Elena con H, todo junto y en minúscula, Elena García 15. Lo podéis utilizar para la ropa, para el hogar, para las cosas que venden para Shea Glan, para los maquillajes, todo lo que vendan en la página de Shea. Cuando estáis todo al carrito de compra y ya vais a pagar un apartado que pone aplicar cupón, pues ahí es donde tenéis que poner. Elena García 15 y os aplican el 15% de descuento que yo cuando hago compra en Shea, en esta ocasión me han mandado yo las prendas, pero yo suelo comprar bastante en Shea, pues cuando yo compro en la página aplico mi propio código de descuento y me ahorro en algunas compras 10 euros, en otras 15, en otras 8, en otras 7. Así que está genial, a nadie le amarga un dulce y bueno, lo dejo por ahí como dato por si os queréis ahorrar algo. Si algo ha gustado de lo que os he enseñado voy a dejar los links también, linkeado en la cajita de información para que vayáis directo a la prenda porque a veces, pues eso, Shea te puede volver loco buscando artículos entre tantísimos miles que venden en su página. Y nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, si activas también la campanita y si te suscribes, pues abajo en el botón que pone suscribirse y que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Que espero que os haya gustado. Un besazo enorme y... ¡Chao!